MISIONES ESPECIALES Mejor propuesta que recibí Y es 100% real Bueno El primer requisito es Obviamente Darle like a este video El segundo Suscribirse al canal de JuanmaPBPXX Al principio y al final Ahí lo voy a poner más cerca Ahí está Lo tercero Comentar Participo acá abajo En los comentarios Poner participo Y dejar like en el video Lo repito de nuevo Suscribirse al canal De Juanma Que ahí lo puse recién Después Comentar acá abajo Participo Con el hashtag Participo Así yo los identifico más fácil Y tercero Dejar un like enorme a este video Así más personas lo pueden ver Y más personas se enteran De que voy a soltar una cuenta De Netflix 100% real Gracias Mucha suerte a todos Y el sábado O domingo Se dirá el ganador El viernes a la noche Va a estar Yo calculo que el viernes a la noche Es el último día del requisito Y el sábado Y sábado O domingo Haré el video Y cualquiera puede ganar Gracias Y nos vemos mañana Chau 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 Chau